Somos los BPJ y vamos a hacer en acústico una canción que se llama Culpable Un tema nuevo para la barrera del rock, vale Un, dos, tres, cuatro La riqueza nuestra ruina Obligados a la subsistencia El suicidio y el infierno Fueron la mejor opción Para no entrar en la quina Desde el comienzo Es un desastre No te sorprendas Eres culpable Cinco siglos han pasado Y seguimos en la misma Ya desigual la primera La ignorancia es el aliado Con todos los poderosos Para no tener la ventaja Desde el comienzo Es un desastre Y tu silencio Te hace culpable Si tengas conciencia Por obra o visión Si no alzas la voz Eres culpable Eres culpable Desde el comienzo Desde el comienzo Es un desastre No te sorprendas Eres culpable No te sorprendas 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 ¡Bulgues! 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 ¡Bravo! ¡Bravo!